El equipo que trabaja en la excavación para buscar víctimas bajo la vivienda del ex policía Hugo Osorio en Cojutepeque, Cuscatlán, llegó este lunes y se prepara para iniciar labores. La vivienda fue allanada desde el 6 de enero de 2022 por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Preliminarmente, se conoció que las excavaciones iniciarán en la zona del garage y el patio interior de la vivienda. Al igual que se hizo en la vivienda de Chalchuapa, donde se ubicaron una treintena de cadáveres, reos en fase de confianza han sido enviados para colaborar con los trabajos de la excavación, dirigidos por el criminalista Israel Tikas de la Fiscalía General de la República. En los alrededores de la vivienda de Cojutepeque desaparecieron al menos tres personas en los últimos años y las autoridades investigan si estas víctimas posiblemente se encuentren sepultadas en el lugar. Las autoridades han colocado una cinta amarilla desde la entrada del pasaje y solamente se permite ingresar a los residentes de las viviendas que allí se encuentran. Los múltiples asesinatos en la vivienda de Chalchuapa fueron descubiertos luego de que en mayo de 2021, las últimas dos víctimas intentaran escapar sin éxito. Osorio es el principal sospechoso del caso y fue acusado por el feminicidio de esas dos mujeres. Este es un informe para laprensagráfica.com